Porque era un palomo, tú sí eres un palomo y esa Yalín, ella es una chamaquita que la estoy intentando señalarle las víboras, los gusanos. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Esto es Click Music TV, Tekashi arremete contra Lofoque, Santiago Matías, y esto es lo que le dice, veamos. Tú fuiste a entrevistar a la gente de La Vega, a esa gente, los productores, para coger sonidos, tú eras un sonidita. Y después, tú sabes que yo hice, porque yo la amo tanto a esa chamaquita, tú sabes lo que yo te hice, cuando yo salí de la cárcel, también otra vez, por la tercera vez, te di otra entrevista, porque tú eras un sonidita. Tú eres un sonidita, tú usas a la gente, ahora sé porque el lápiz, yo no conozco lápiz, yo no me lo veo en los comentarios, porque el lápiz, te odian, ¿por qué? Te lo juro por mi madre, y por la gente de La Vega, tú sabes que me dicen los oficiales en La Vega, tú puedes ser muy querido en RD, pero la gente en RD, cuando hablan de ti, te lo juro que no les caes bien, te odian los oficiales. Juanita va diciendo, oh, tú hablas con Fogge, dice, ese tipo tremendo palomo, ¿sabes lo que yo dije? Yo dije, mira, no, está haciendo un trabajo, ¿me entiendes? No, pero ¿por qué entrevista a esa gente, a los productores, tú sabes, sabiendo que están mintiendo? Porque eres un palomo. No, tú sí eres un palomo, y esa Yalín, ella es una chamaquita que la estoy intentando señalarle las víboras, los gusanos en la gente, y yo siempre, y Rancel sabe, yo siempre le dije a ti, tú eres un sonidita, un oportunista. Ok, ahora vamos a empezar a otra cosa. Yo nunca te respeto, hasta ahora, hasta ahora, dije la palabra palomo, pero todavía, digo, maybe estás estresado. Yo te doy la justificación a ti, yo te la doy la justificación a ti, porque yo digo, maybe estás estresado, pero también como humano, estoy guiado, porque yo digo, yo nunca le falté respeto, y siempre lo tenía así de frente. Yo siempre te tenía mi cara, y nunca dijiste, tú no me caes bien, nunca me dijiste, siempre, Dani, Dani, un abrazo, ¿me entiendes? Siempre era así, pero ahora, es como te pones tofe por una cámara, por video, y después, yo soy el que más coro aquí, Santiago, tú nunca cometiste, no vamos a decir eso, porque no se aplaude lo malo, pero tú no eres así, tú no eres de calle. La gente con quien tú corres son de calle, pero no me importa eso, bueno, yo no me ha importado eso. Tú lo sabes, Alonso, que cuando yo he ido a tu rojo edificio, yo he aparecido solo todas las veces, cada vez que yo estoy en La Vega, cada vez que yo estoy solo, 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 te lo juro. Y todo el mundo en la red lo sabe, dice, ese chamaquito anda por, anda por los barrios así, y yo, sí, ¿por qué? Porque yo ando con Dios, y quien anda con Dios, está lo más seguro. Yo no sé como tú, que anda con Martín y toda esa bola de gente, papi, yo solo digo, para la gente, ¿sabes? Yaelín, cuando habla mucha gente de ella, vi las cosas de Tokicha y toda esa gente, Yaelín es una persona que no le gusta desmentir cosas y hablar, y tampoco yo. Pero, pero, si no lo desmentimos, como dije en tu eso, si no lo desmentimos, quedamos mal. Hay unas veces que tenemos que desmentir las cosas, porque hay gente como tú, cuando tú subiste, tú creas la historia, tú creas la mentira, tú lo creas, tú, 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 tú. Pero, pero, una cosa fue que, yo no tengo nada contra ti, yo nomás, tú me faltaste de respeto a mí, y yo dije, wow, Yaelín, mira, tú sabes lo que, sube lo que Yaelín te escribió ayer, súbelo, en WhatsApp, súbelo, para que todo el mundo, para que todo el mundo sepa, sube lo que Yaelín te escribió a ti en WhatsApp. Te tiró tu boche, feísimo, porque dice, ¿por qué le habla a Dani así? Súbelo, pero ahora estás haciendo que nosotros abramos nuestras vidas personales, tú. Que yo te estoy restando que subas lo que Yaelín te escribió en tu WhatsApp, que te tiró tu fucking boche, feísimo. Él te lo tiró, súbelo, tú nunca hablaste con nosotros, tú nunca hablaste con nosotros, nunca hablaste con nosotros. Tú dices, mira, yo hablé con ustedes ya, tú sí eres un oportunista que trata de aprovechar de Yaelín, tú lo eres, tú, 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 tú lo eres, papi. Nos sentamos, por el amor que tengo con Yaelín, mira, yo y Yaelín pasamos por fuego, siempre fuego. Cuando yo me pongo aquí y dije, una cosa mala de Yaelín, nunca, eso me lo llevo a la muerte. ¿Sabes por qué? Porque es una mujer, una mujer, yo no estoy aquí diciendo, mira, lo que pasó en La Vega, lo que te rara, lo que te rara, Yaelín, me lo llevo a la muerte. ¿Sabes por qué? Porque así son los hombres. Tú, trata de manipular el público, la audiencia, de todo. Yo te dije, ponte en el vivo para que yo hable contigo, papi. Mira, vayan allá, vayan al live de Foque, yo voy a terminar esto, y dile que suba el boche que Yaelín le puso en WhatsApp a Foque, que lo suba. Y vamos a dejarlo así. Bendiciones para todo el mundo, que Dios le bendiga, que Dios me lo cuide. No tengo nada malo que decir para ese hombre, que Dios lo bendiga y que suerte con su show. Bendiciones para todo el mundo, que Dios le bendiga y que Dios le bendiga.